Pues el día de hoy trabajando, la gente está trabajando para lo que será el primer encuentro internacional de seguridad ciudadana. Podemos observar ya la gente acabando y afinando detalles. Lo que estamos haciendo es algo que no se había hecho antes en el país. Como usted decía, la ciudad de Ambato está haciendo al igual que otras ciudades del país, azotadas por una ola de criminalidad. Y sin embargo, las ciudades como Ambato y otras ciudades del país, que tenemos la competencia que nos asigna la normativa de prevención en materia de seguridad ciudadana, muchas veces no se entiende que es aquello de su prevención. Algunos municipios abordan la prevención desde un tema de operativos, otros lo abordan instalando cámaras. Otros simplemente no lo entienden. Lo que queremos es que acá, en el centro del país, nos transformemos en el centro y el punto de encuentro para hablar de seguridad ciudadana. Están invitadas autoridades locales de todo el país, autoridades provinciales, nacionales, parroquiales, para acá, en Ambato, encontrarnos y entender qué es aquello de hacer la prevención en seguridad ciudadana. La propuesta es llegar a acuerdos comunes, hablar un solo idioma, entender qué es lo que se debe hacer, cómo se lo debe hacer. Y para ello estamos trayendo expositores de muy alto nivel. Nos acompañan desde la República de Argentina, el doctor Raúl Corre, nos acompañan desde Chile, Iván Olivares, Iván viene desde la Academia, desde el Observatorio de Seguridad de la Universidad de Chile, nos acompaña Hugo Acero, de la República de Colombia, en la que tiempos... Bueno, se está cortando, lamentablemente, la señal de nuestro invitado. Sebastián, no sé si me nos está escuchando, le pedimos por favor que no se mueva mucho, porque es su señal, está cortándose, se interrumpe, momentos no le podemos escuchar, usted nos estaba contando que vienen expertos internacionales de Argentina, de Chile, y yo le quería consultar cuál es el problema de seguridad entre tantos delitos que se cometen, pero cuál es el problema de seguridad que más afecta hoy por hoy a Ambato. Este encuentro internacional de seguridad juntos por la prevención busca delinear estrategias, mecanismos para prevenir los delitos en Ambato y en el país en general, pero cuál es el problema principal en materia de seguridad que sufre Ambato. Bien, al igual que en otras ciudades del país, nos hemos visto azotados por una ola en la que la principal incidencia que tenemos es los delitos comunes. Tenemos una incidencia de criminalidad organizada que está ya insertándose en la sociedad ambateña, porque se ha vuelto por excelencia un palo de cultivos ciudadanos en las que no existe una organización territorial, en la que no existe un nivel de organización entre los distintos niveles municipales, el tema del control del espacio público, el tema del control del trabajo, que es decir, la integralidad. Tenemos graves problemas con el tema del consumo de alcohol y drogas. Lo que pretendemos es que conociendo que otras ciudades del país tienen esta problemática, o problemática o similares, en pensar en entenderlo desde las distintas dinámicas. Yo no puedo comparar a Ambato con Quito o a Ambato con Guayaquil, yo puedo comparar a Ambato con Ambato cinco años detrás. El mismo ejercicio proponemos que se lo haga con las otras ciudades del país para empezar a entender cuál es la dinámica de la criminalidad. De hecho, una de las ponencias establece la necesidad de entender cuál es la dinámica criminal de la región, porque no solamente podemos hablar de la ciudad de Ambato o de otras ciudades del país. Esto parte desde un paraguas grande, que es la problemática regional, la problemática nacional ante una inexistencia de una política pública clara de cuáles son las actividades que deben realizar los municipios. Lo que pretendemos es justamente aquello, entender cuál es la problemática social, la problemática de la criminalidad y de las violencias. Por ponerle un ejemplo, mi estimada Lizaña, en la ciudad de Ambato, aporta el 90% de las violencias de la provincia de Tumuragua, aporta aproximadamente el 87% de los delitos. ¿Qué es lo que está sucediendo? No podemos hablar únicamente de temas de criminalidad, sino que tenemos que empezar a entender que todo esto nace también desde un círculo de violencia, que da paso a que el crimen organizado, ciudades en los que existen niveles muy altos de violencia, sea por excelencia el caldo de cultivo donde puedan ingresar estas mafias de organización. ¿Cómo debe entenderse entonces bajo estas premisas la participación de la comunidad en los eventos de seguridad? Que si bien es cierto, se la ha pretendido involucrar, no se la hace de manera efectiva por la experiencia que se tiene en los actuales momentos, sino que bien existen, digamos, buena voluntad de los ciudadanos que nos logran articularse a un plan global. Sí, en efecto, la parte ciudadana es fundamental. Hay una prevención que va a ser abordada dentro de las ponencias, que es una prevención social y comunitaria, en la que la sociedad forma parte activa de esta problemática de seguridad, o de las soluciones a plantearse. Muchas veces nosotros estamos en la coyuntura y el entorno en el que vivimos, llegamos a casa, nos entramos bajo cuatro candados, y nos olvidamos qué es lo que pasa a mi alrededor. Me olvido de qué está sucediendo en mi espacio público. Me olvido de quién es mi vecino. ¿Quién vive enfrente de mi casa? ¿Quién vive junto a mi casa? Y empiezo a que ese espacio que está olvidado por la misma coyuntura sea por excelencia el lugar en donde puedan ingresar a aquellos que quieran hacer los daños. El daño, el aprobimiento del espacio público, la convivencia social, la organización y la reorganización del tejido social, actualmente está tan fracturado, y se dio fracturado aún más con el tema de la pandemia, el poder recuperar los valores familiares. Sabemos, muchas veces decimos que únicamente son agentes externos los que nos van a matar, cuando muchas veces se encuentran incluso dentro de casa. Entender que, por ejemplo, acá en la ciudad de Ambato, en un fin de semana normal, en un jueves y un domingo en la mañana, el 80% aproximadamente de llamadas que ingresan a lo que no era un mundo, no son por robos, no son por hurtos, no son por aquellos que están metiéndose robales pidiendo igual a su casa, son por temas de violencia intrafamiliar y violencia en el espacio público vinculado al consumo de alcohol y drogas. Cosas como ellas, que muchas veces no las entendemos, que forman parte o coadyuvan a incrementar la problemática de inseguridad, que no son observadas, es justamente las que las vamos a tratar como sectores de riesgo y entender cómo, a través de una organización, a través de políticas públicas, podemos iniciar acciones pendientes a reducir todos estos problemas que se realizan. Para finalizar, Sebastián, ¿cuándo comienza el encuentro? ¿Cuántos días dura? ¿Dónde se realiza? Se realiza en la ciudad de Ambato, en el parque industrial de Ambato, justamente nos encontramos acá. Iniciamos el día de mañana, 16, tenemos las ponencias 16, 17, en el cual, al finalizar las ponencias del día 17, tendremos una mesa de trabajo entre todos quienes formamos parte de este proceso para establecer un planteamiento de una política pública general, inclusive delimitar una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo, para que entre la organización que logremos, con los distintos niveles de organización territorial, podamos plantear una política pública en términos de derecho positivo, es decir, una normativa ya para que el nuevo gobierno la pueda implementar a través de una propuesta a la Asamblea Nacional. Esto estará de la mano de una feria de seguridad. Sabemos que la seguridad viene muy de la mano de los elementos tecnológicos que actualmente el hacer seguridad está muy vinculado al tema de inteligencia artificial, al tema de implementación de sistemas de videovigilancia, alarmas comunitarias. Acá, en este mismo lugar, donde se encuentran reunidas las autoridades de los diversos gobiernos locales, también habrá la oferta de entender cuáles son los productos que podemos implementar para hacer seguridad en las distintas localidades del país. Al final del día tendremos una participación, que lo hemos trabajado con otras direcciones del gobierno municipal, en la que tendremos la Jacatón, que es una propuesta en el sitio espacio, que está lleno de jóvenes, universitarios, recién graduados, y a través de tres planteamientos que les daremos como problemáticas, ellos plantearán soluciones a través de implementaciones ya tecnológicas, a través de programación, software, etcétera, y como premio final para los donadores de esta Jacatón, habrá un contrato de trabajo en la municipalidad de Ambato por seis meses para que ellos puedan desarrollar el producto platicado. Es decir, lo hemos abordado desde la integralidad y con los distintos actores. Están invitados todos los gobiernos locales a participar el día de mañana en Ambato Summit 2023, y obviamente quienes nos puedan seguir a través de redes sociales estaremos transmitiendo ciertas ponencias que pueden ser de interés de la ciudadanía en general. Gracias por ver el video.